Los que están enfermos, bien enfermos, pase acá adelante, de frente nomás, no se tuerzan para ningún lado. Los varones para allá, de ahí de ese hermano de saco azul para allá. Y las mujeres de ahí para acá, porque mujeres hay más enfermos. De frente nomás pase, de frente, de frente. De frente nomás pase, pase, de frente, de frente. Oye, de frente, para allá. Creo que algunos tienen la frente por las orejas. No, la frente está de frente, de frente, y me voy de frente. Aleluya. Este es como el ejército. Y nosotros somos soldados celestiales. Aleluya. No somos cualquier soldado, cualquier militar. Somos soldados celestiales, a su nombre. Para pelear la buena batalla. Usted también conviértase en bautismo, que también sea un soldado. Y tenga premio cuando estamos allá en el cielo. Aleluya. Ya listo. Vamos a orar con la imposición de manos. Sientos ojos. Oye, no hay muchos enfermos. Oye, no hay muchos, hay pocos. Oye, Señor, quien vive. Afuera, afuera, sí, enfermos. Pero el diablo los tiene cegados, lamentablemente. Hay que orar por las almas, ya. Ore por los ateos libres pensadores. Por los católicos. Por los de otras iglesias. No le pido que ore, porque ya ni queremos que vengan de otras iglesias. Porque ya vienen deudados. Ya vienen torcidos. ¿Ya? Y si un árbol viene torcido, usted le quiere regresar, se va a romper el árbol. Mejor es una planta que recién va a nacer. Y ya sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo derechita. Pero de esta iglesia ya está torcido. Viene acá ya torcido. ¿Qué se va a hacer? Porque ya está sembrado. Ya creen en el deseo destruido, pero torcido. ¿Quién vive? Y acá se le quiere enderezar para que se porte bien y se salve. Se va a romper. Romper quiere decir se perdió. Así es así. Acá varios que vienen de otra iglesia vienen mal. Mal. O sea, irrespetuosos. No respetan al pastor. Porque en sus iglesias están acostumbrados a eso. Ahí está el problema. Usted no respeta al pastor. Menos lo va a respetar a Dios a quien no lo ve. Y eso se llama hipocresía. Así es así. Y los hipócritos no entran a los cielos. Vamos a orar. Levanta su mano. Tierra tus ojos. Comienza a ser llaman. Gloria, gloria, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Estamos en momento de sanidad, de liberación. Libértame, Señor Jesús. Diga, libértame, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro, Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, Señor, libera, Señor. Quema toda enfermedad. Quema toda violencia. Salga el espíritu maligno. Salga el demonio del nombre de Jesús. Salga en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Liberta, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, caiga por ti Espíritu hermano, sal demonio, sal demonio, salga, salga en el nombre de Jesús, gloria a Dios, salga gritando, va saliendo, va saliendo, va saliendo, los espíritus malos salgan, gloria a Dios, 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 gl Diga, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, Señor Jesús, santa Señor, santa Señor, por amor a tu nombre, libera Señor, libera Señor, Espíritu Padre, sal de ese hombre, gritando, salga, quema, quema, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 quema Jesús, quema Jesús, gloria, gloria a Dios, 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 gloria a aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gloria a Dios. aleluya aleluya salga el espíritu venido salga ahora al demonio cuando has podido demonio nunca has podido con cristo que por ellos cae por ti salga espíritu marido salga de este cuerpo salga ahora salga cae por ti y salga sale ese cuerpo salga cae por ti no puedo gloria a dios gloria a dios oyente los espíritus maledos se han manifestado hoy día el miércoles 26 de julio de 2023 aquí en la sede nacional en iglesia pente de gustar cosecha sal demonio cae por ti gloria a dios gloria a dios gloria a dios libera 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 seo jesús libera seo salga demonio sale esta mujer salga la enfermedad salga la dolencia salga del hombre sus cae por tierra cae por ti salga sal demonio salga va por tierra va por tierra gloria a dios gloria a dios gloria a dios libera 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 señor libera señor jesús señor jesús pasa tu sangre señor pasa tu sangre por cada persona señor un cada dios mío y quémalo al diablo libértalo seo de los demonios tu palabra dice si el hijo libertad es seré verdaderamente libre sí señor confirma confirma señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios libera Señor, libera Señor, caiga por tierra el Espíritu sale a la brujería sale el simbio gritando, gritando, quema a Jesús quema a Jesús, gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo, gracias Espíritu Santo gracias Señor, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios todos orando, todos orando, da gloria a Dios gracias Señor, diga, gracias Señor Jesus gracias Señor Jesús, aleluya pasa tu sangre Señor Jesús Pasa tu sangre Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, sal demonio, sal en el nombre de Señor Jesús, gracias Señor, amén y amén, todo llegan, amén Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Miren cuántas personas han caído por tierra, estamos oyentes orando por liberaciones aquí en la iglesia Pendejo, Taracose, Chichosica del Norte, para el Morante, donde se encuentra la sede nacional, hoy es día miércoles 26 de julio, feliz año, feliz 28 de julio para todos los oyentes, gloria al Señor, y más feliz va a ser cuando usted acepta Jesucristo, gloria al Señor, si acerca la casa de Dios, entonces va a ser más feliz, porque usted puede tener la vida eterna, ya, si usted no tiene la vida eterna, que clase de felicidad es 28 de julio, porque el 28 de julio no te va a salvar, es un decir de los hombres, mírame esa mujer como mueve su mano, el diablo, hacía trabajar el brujo, lo que el brujo hizo estaba manifestándose allí, pero el demonio que es el que ha entrado, él ha visto lo que el brujo hizo, y ahí está haciendo para salir, está luchando allí, vamos a orar para que se levante, todos digan, quema Señor Jesús, quema toda la enfermedad, quema toda la enfermedad, quema toda la espíritu inmune, salga en el nombre de Jesús, salga demonio, salga en el nombre de Jesús, amén y amén, abran sus ojos, abran sus ojos, A ver si es muy rico, ese pueblo que se le sirva, es un abrazo, por ejemplo,